La valoración es siempre positiva, nosotras como profes acá del Departamento de Letras nos parece que es una oportunidad de aprendizaje en muchos sentidos. Para nuestros estudiantes de letras que tienen la oportunidad de participar, de colaborar en las actividades en las escuelas y por ahí asistir a prácticas de enseñanza, de la literatura, de la poesía en particular que es el eje del proyecto, que por ahí salen de lo acostumbrado, nos permiten como de alguna manera reanimar esto de un contacto como muy vital y experiencial con la palabra, donde está implicado el cuerpo, donde está implicada la presencia de distintas voces que dialogan, que permiten otros cruces entre lecturas y escrituras, creo que productivos para todos. Entonces eso para nuestros estudiantes de letras, para los estudiantes en las escuelas, que la verdad es que año a año nos sorprende, hay profes que están acompañando, participando de esta movida desde hace ocho años, entonces realmente valoramos, podemos ver cuánto se ha crecido en las prácticas de lectura, de poesía en las aulas, en ir encontrando otros modos de ir generando esos acercamientos al lenguaje poético, desde la lectura y desde la escritura, y también para los poetas. Es un colectivo amplio que va cambiando, hay autores que han participado desde siempre y siguen ahí firmes al pie del cañón, otros han participado, bueno, algunos años sí, otros no, pero en general siempre hay como mucha sorpresa al respecto de lo que pasa en las escuelas, de las posibilidades que se dan, de las lecturas que se hacen de sus textos, de las apropiaciones que hacen profes y estudiantes de sus textos, así que bueno, creo que es de aprendizajes múltiples y que de todos hacia todos, ¿no? Ese creo que es el gran valor del APE, digamos, y por eso seguimos sosteniéndolo y seguimos pensando en cómo hacerlo crecer edición tras edición. ¡Gracias!